Llegó la tarde, y con ello la segunda emisión de Informativo Turquesa. El acontecer de Quintana Roo en una sola línea. Informativo Turquesa, edición vespertina. Con el periodista Gerardo Reynoso, Informativo Turquesa. Informativo Turquesa, la noticia hace la diferencia. Informativo Turquesa, la noticia hace la diferencia. En el propio mundo de información, tenemos el privilegio de contar esta tarde en entrevista al licenciado Gastón Alegre López, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, muy buena tarde, gusto saludarlo. Muy buenas tardes, machetazo a caballo de espada. ¿Qué se siente de entrevistador a entrevistado? Es parte de lo que es. Así estamos. Sí, la parte de la radio. Yo antes que nada quiero felicitar a todas las mujeres. Hoy es su día y les deseo lo mejor a las encantadoras mujeres, a las que adoro, pero con todo mi corazón. Porque soy mujeriego. Una vez me decía una periodista, una gran periodista. Oye Gastón, dicen que eres mujeriego. Le dije, mentira. No soy mujeriego, soy muy mujeriego. Las adoro a todas ustedes. Adoro a todas las mujeres. Porque es inmensa, más ahora que es su día. Bueno, ustedes, órdenes. Híjole. Dentro de este contexto, don Gastón, de la verdad histórica, ya escuchó los audios. Ahora los vamos a compartir de nueva cuenta con nuestro auditorio. Pero antes de ir a eso, a mí me gustaría que le contara a Quintana Roo que hiciéramos un salto cuántico y regresáramos a 1999. Para tener de viva voz de usted, cómo sucedieron las cosas. Cómo, porque en aquel entonces no había redes sociales, no había un aparato masivo de comunicación más que Radio Turquesa en ese momento. Lo fue en el pasado, lo es ahora, pesele a quien le pese. Y cuando nos enteramos de que Gastón Alegre va a la candidatura, Quintana Roo se mueve políticamente. Y quisiera yo empezar con esa historia. ¿Cómo Gastón Alegre acepta la candidatura del PRD, Partido de la Revolución Democrática? Bueno, quiero decirte, aclararte una cosa, que siempre fui yo inquieto. Siempre quise yo ser dirigente. Lo fui en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui presidente interino de la FEU. Fui presidente de Vitalizo de mi generación, la creación de 1950 de la Facultad de Derecho. Después fue la generación 50 universitaria de todas las facultades de la universidad, facultades de escuelas y este. Y fui dirigente todo el tiempo. Intermino en campañas políticas. Fui de los fundadores del PRI cuando tenía yo 16 años de edad. Quiero 15 años de edad. No he llegado todavía a la facultad. Ya era yo los fundadores de las juventudes del PRI. Donde estaba Agustín Arriaga, donde estaba Bracamontes, que después fue de un periódico hermano del entonces Secretario de Comunicaciones, Bracamontes. Y Fernando Figueroa. Fui muy inquieto. Terminó la facultad con un gran maestro que tuve, Celestino Porte Petit, en paz descanse. Que me enseñó la dogmática del derecho penal. Pero siempre me inquietó mucho el derecho fiscal. Y empecé yo con el derecho fiscal también. Y ejercí la profesión como abogado en materia fiscal. Pero siempre con la idea del turismo. Buscamos siempre el turismo también. Fui consejero de muchos presidentes de la república. En materia de turismo. Pero no había ocupado ningún puesto. Sin embargo, todavía recuerdo que siendo líder estudiantil, en los escalones del actual Congreso del Estado, bueno, de la actual Cámara de Diputados de la Ciudad de México, escribí mi nombre para cuando llegara yo a ser presidente de la república. Yo tenía la intención de ser presidente de la república. No se pudo. Llego a Quintana Roo, por azar de la vida. Tengo la estación de radio. Me propuse hacer la más importante del Caribe. Y lo logré. Porque hasta la fecha sigue siendo la más importante. No solamente del Caribe, sino también de toda la península. Moverse aparte. Sigo yo con esta idea. Pero algo me faltaba. Algo me faltaba. Vienen los señores del PRD. Entre ellos estaba ya, amigos míos, estaba Gautemo Cárdenas, estaba Porfío Muñoz Ledo, amigo mío de la infancia. Y me invitan a que entre al partido. Le dije, no, yo no quiero entrar al partido, pero queremos que sea nuestro candidato a gobernador. Ah, caray, me gustó la idea. Para esto ya habíamos realizado varias labores sociales. En la radio, en la clase media, en las clases, sobre todo en la zona maya, venía una catástrofe de huracán o de temblores. Los temblores no llegan por acá. Algo que afectara a las clases necesitadas. Inmediatamente convocaba yo a toda la población. Y respondía a la población extraordinariamente bien para conseguir víveres. Y me iba yo con camiones a llevar víveres a todos lados. Y claro, me empecé a conectar con la zona maya, que era la zona más pobre del estado. Y enfocar todo hacia la zona maya. Pero algo me hacía falta, algo me hacía falta para ejecutar. Me ofrecen ser candidato a gobernador y acepto. Acepto la gubernatura. Pues me encantó. Empecé yo, estaba yo en lo mío. Recorrí todo el estado, paso por paso. Llegaba a todas las rancherías. Llegaba a todos lados. Todo el estado lo recorrí. Como no lo ha hecho nadie. Creo que a la fecha no lo ha hecho nadie como yo. Recorrí todo el estado. Y claro, pues, me gané las simpatías de todos. Vienen las elecciones. Y pues, me siento yo que estaba bien. Para eso viene Andrés Manuel López Obrador, que en esa época era presidente del PRD. Viene a mi campaña. Y me cambia toda la estructura que tenía yo en la Río Hondo y mete a su hermano. Tantas veces mencionado últimamente, Pío López Obrador. Lo mete como director en Chetumal. Bueno, pues, lo dice el presidente del PRD, ni hablar. Que por cierto, terminaron la elección. Pues, pasó lo que tenía que pasar. Se desapareció. Bueno, ya no volví a saber nada de él. Bueno. Siguen. Y para esto, ya en Chetumal, el día de la elección, me esperaban, me esperaba toda la gente. Temblorosa de que fuera a llegar yo, porque ya se tenían preparados los carros y las cacerolas. Porque era un desfile de cacerolas. Tocando las cacerolas. Para decir, ganamos, 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 ganamos. Porque ya habíamos ganado. En todos lados ganamos. Bueno. Inclusive, mucha gente me dijo, teníamos miedo, los miedos del PRI me decía, teníamos miedo de que llegaras. López Obrador había ido al estado de Hidalgo. Y lo esperaba yo para que me acompañara en la gira de que ganamos. Y López Obrador, que era muy amante de las encuestas, me dice, no, Gastón, todavía no tenemos asegurado el triunfo. Vamos a esperar que termine el día de hoy la elección. Y entonces, sí, nos vamos. Una vez que sepamos los resultados. Pues, ¿cuáles resultados? Ya estaban preparados. Ya dieron la vuelta. Ya estaban preparados para dar la vuelta. Bueno. En total, yo me esperé. Y nada. Siguieron las cosas. Y viene el cómputo. En todos lados. Pues, no. Perdió Gastón. ¿Cómo perdió Gastón? Si Gastón llevaba la delantera. Pues, sí. Me acuerdo aquí en Cancún. Había una casilla múltiple de tres. Me lo platicaron ellos. En la noche hicieron el cómputo. Arrasé de siete a uno. En esa mega casilla. Siete a mi favor. A uno que tenía Henry's. Fueron a revisar las puertas. Están bien cerradas. No había forzadoras de chapa, nada. Todo bien. Las ventanas, todo cerrado. Hasta mucho después. Descubrieron qué fue lo que pasó. Había un hoyo en la pared. Y lo tapaba un refrigerador. ¡Wow! Jalaban el refrigerador a un lado. Y entraron a cambiar todas las urnas. Regresaron. Volvieron a acomodar el refrigerador. Y quedó intacto el salón de... El salón de... Como si no hubiera pasado nada. No pasó nada. Y así fue. En la zona maya, pues... Estaba Laira Sanzor. La actual gobernadora de Campeche. Era mi representante. También me dice. No sé qué pasó, Gastón. Si ibas ganando, ibas ganando, ibas ganando. Y de repente... Los cómputos eran... Eran aversos. Pues yo también extrañaba de lo que había pasado. Pues empezaron las cosas y... Y nada. Después me enteré yo de buenas cosas. A ver. Platícanos tú también. Tú hoy en la mañana pasaste algo. Sí. Algunas cosas de... Sí. Yo quiero que escuchemos el audio. O sea, quiero que escuchemos un audio. Tanto usted como todos los radioescuchas. Y todo Quintana Roo y la península de Yucatán. Porque quiero saber su opinión al respecto de esto. Para después irnos otra vez al pasado. Porque mucha gente me ha preguntado, don Gastón. A raíz de que damos a conocer esta información en Radio Turquesa. La pregunta que más le salta a la gente es. ¿Qué sintió Gastón Alegre López cuando se entera de esas cosas que usted nos dice hoy? Cuando se entera de que hay un fraude. Cuando se entera de que se le dio la vuelta de manera ilegal. Porque es eso. O sea, no hay otra palabra. Mira, te voy a decir una cosa muy clara. Me di cuenta de inmediato. Ya cuando Mario Villanueva se rehusó a recibirme en una ocasión. Para que no se metiera. Yo llevaba muy buena relación con Mario Villanueva, el gobernador. Para decirle, no te metas, hombre. Deja que las cosas sean su curso. Y no me recibió. Me dio mala espina. Algo anda mal. Desde ahí lo donó. Desde ahí no te lloró. Porque es mi amigo. Yo lo que yo le... Y además lo simo mucho a Mario Villanueva. Pero ni modo. Pues así son las cosas políticas en este país. Mario Villanueva, este... Supe yo que recibió instrucciones del nefasto de Cedillo. Porque ya llevaba yo problemas con Cedillo. Cedillo ya tenía problemas anteriores. Desde el momento que critiqué yo la venta de los ferrocarriles. El regalo de los ferrocarriles que lo regaló. Para conseguir una mugrosa chamba al terminar su presidencia de la república. Lo regaló. Pero ya me daba mala espina un poquito el asunto este. Bueno. Y la ley electoral nos daba muy pocos días para oponernos. Pues como hicimos. Hicimos vuelta y desvelados y todo. A hacer las impugnaciones que pudimos. Y las que podíamos demostrar. Porque tampoco podíamos demostrar nada. ¿Cómo vas a demostrar si te cambian las unas de un día a otro? ¿Qué vas a hacer? A menos que confiesen los que las cambian. Ese momento. En ese momento me quiero detener un instante, don Gastón. Porque se sabía que había fraude. La gente cuando votó. Sabía que usted había ganado. Nos cuenta esta tarde el ejemplo de la megacasilla aquí en Cancún con tres casillas. En el sur del estado. Usted había convencido a la comunidad maya. Y a la capital del estado. Que en ese entonces tenía. No, la capital no. Fíjate. ¿Cómo estaba ese asunto? La capital no la gané. Ahí soy honesto. Ajá. No la gané porque la capital en aquella época se componía de puros empleados del gobierno. Burócratas. Puro burócrata. Claro. Y los burócratas recibían órdenes expresas. De no votar por usted. De los jefes de votar por el PRI. Claro. Todos ahí. Ahí sí la perdieron. Che, esto más nada más. Más no. Más no, Tompe Blanco. Claro. Porque la rivea hondo arrasé yo. Eso iba yo. En el sur usted estaba, o sea, estaba muy fuerte. Es más, incluso las encuestas de salida de aquel momento le daban a usted una victoria así como mínimo de tres a uno. ¿Es correcto? Así fue. Es correcto, ¿verdad? Así es correcto. Vamos a escuchar, ¿le parece? Sí. Vamos a escuchar a Mario Villanueva. El audio número tres, por favor, si me lo pueden poner. Mario Joaquín era mi candidata, estuvo en el juego y estuvo en medio de mi conflicto con Zedillo. Yo no puse a Hendrik como candidato, pero sí saqué su campaña y gracias a mí, a gobernador. Porque a mí el secretario de la Nación me llama y me dice, el presidente dice que tienes control político del Estado, está perdida la campaña y va a ganar Gastón Alegre del PRD. Dice el presidente, te piden que rescates la campaña, que no pierda el PRI y a cambio te vamos a dar la información que busque. Bien, hagamos una pausa ahí otra vez en el tiempo, don Gastón. Quiero que divida en dos, si usted me hace el favor y también para que le cuente a todo Quintana Roo, su sentir de estas palabras. La primera parte, como ese político de antaño que había ganado, porque cuando dice Mario Villanueva, Gastón Alegre iba a ganar. Reconoce algo. No, desgraciadamente esas palabras no las pronuncié, no las escuché yo de Mario Villanueva. En su momento. Las escuché hace unos días. Claro. Esos días que me las pasaron, las pasaste tú. Claro. Y unos días antes también me platicaron que existían esas palabras, pero no las había escuchado. Eso iba yo. Es más, te voy a decir una cosa, a mí la gente estaba enardecida, quería que tomáramos el palacio de gobierno, que nos fuéramos a la calle y como sabía que yo era de lucha y que no me rajaba, me estaban impulsando, pero como también sabía que el gobierno no se las gasta en serio, después del movimiento 68, el orco y todo, y no voy a arriesgar a la gente a que me la maten. Claro. Ni modo. Me fui por lo legal. Claro. Y lo perdimos, obviamente. Por eso le decía que dividiéramos la respuesta en dos. La primera, el sentir como político de aquel momento que ya nos cuenta usted que frenó la embestida de la población porque la población se indignó con el resultado. Y la segunda respuesta, don Gastón, hoy, ya a sus 90 años y apenas hace unos días que compartíamos estos audios con usted y con nuestro auditorio, ¿qué reflexión le deja? ¿Qué reflexión le deja, Gastón Alegre, que alguien confirme lo que hace 25 años se sabía? Mira, no hay mal que por bien no venga. Mira, resulta que el que tenía yo de coordinador, que después se me vendió, un tal Leovigildo Mejía, que ya en paz descanse, pero pobrecito, ingeniero, iba a ser mi secretario de Agricultura y se vendió, se vendió con este líder. Marcelo Carrión. Marcelo Carrión. Ese fue el contacto del PRI, porque después me lo confesaron a mí, el delegado del PRI. Ese era amigo mío también, me lo confesaron con el tiempo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me dijeron que le dieron 13 mil o 30 mil pesos para que se lo dieran a este y este pasara la lista de todos mis representantes de la Rivera del Río Hondo para hacer su lado y que se hiciera que hasta los muertos votaran por Gérez. Así pasó la zona maya también. Si me decían la Laya Sasuar, no es posible, yo sabía que ibas a ganar y de repente no. Hasta los muertos votaban por Gérez. Guau. No, si fue curioso, fue una cosa, es de chiste eso. Claro, pero de chiste y de miedo. Ahora yo te voy a decir, claro, yo no iba a arriesgar a la gente, porque ya sé cómo se las gastan. Bueno, yo respeto muchísimo al Ejército, lo quiero mucho al Ejército hasta la fecha. Sé que es lo mejor que puede haber hecho López Obrador, apoyarse en el Ejército y en el pueblo también, porque se ha apoyado en el pueblo. Pero sobre todo en el Ejército se ha apoyado López Obrador. Yo lo respeto mucho, son gente del pueblo, son gente trabajadora, son gente honesta. Pero él reciben órdenes. Y con el loco de este Cedillo, que era jefe de las Fuerzas Armadas, capaz que ordenara una matazón como ordenó Echeverría. En el 68. En el 68. Realmente no quería yo arriesgar ninguna cosa de estas. Es más, quiero decir una cosa, a mí me cerraron las estaciones de radio, me cerraron, me clausuraron. Pero no contaba con una cosa, que yo era abogado y se las gané todas en el Lamparo. Y las volví a abrir mis estaciones de radio. Pero me las cerraron. Vinieron con fuerza bruta a ponerle a ser de clausurado por todos lados, en todas las torres. Que tenía en todo el Estado. Claro. ¿Y qué opinión le merece? Y eso que no pasó nada, eso que no hice nada. No, 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 claro. Imagínate si arma alguna revolución. Pero eso iba, ¿qué opinión le merece esa parte? Porque quiero preguntarle que usted frena todo. O sea, le dice a la gente, no vamos a confrontar esto, tranquilos. Usted enfrenta solo, porque hay que decirlo con todas sus letras, enfrenta solo la embestida gubernamental. Porque también, o sea, por más que le hayan robado la elección, no se iban a quedar quietos con usted. Porque sabían que ya se había convertido en un líder social en Quintana Roo. ¿Es correcto? Así es. O sea, entonces, ¿qué opinión le merece esa reacción hacia usted? ¿Cómo la tomó Gastón Alegre López? Independientemente de los amparos, señor, del trabajo jurídico que usted hizo, ¿cómo lo tomó Gastón Alegre López? ¿Cómo enfrentó en la vida diaria, en aquellos años, el hecho de volver a abrir las estaciones, salir adelante y sobre todo convencer a la gente de que usted no era un político de momento? Porque lamentablemente hoy vivimos tiempos de políticos de momento, de políticos que salen con una ola. Y que no tienen ni peso específico, no tienen un bagaje político, una personalidad política y mucho menos experiencia política. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de decir, espéreme, perdimos pero seguimos en pie porque usted siguió en pie? No, seguí en pie, fui diputado local. A eso voy. Fui diputado local y me voy a esa parte, el único, además de diputado independiente, sin formar parte de ningún partido político. Porque yo había mandado a los ratas estos del PRD también, era una bola de ratas también. No, 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 sí, yo no tengo pelos en la lengua. Yo también, así como te digo del P, como te digo del Cedillo, te lo digo también del PRD, que tenía una bola de ratas allí, que sanguijuelas, que otro día platicamos sobre ello. Ok. Pero en fin, este, igual, también. ¿Se mantuvo en pie? Me mantuve. Y no solo logró ser diputado local, sino que se convirtió. Fui consejero, fui consejero de la Judicatura. A eso voy. Se mantuvo firme en la política quintanarruense. Sí. ¿No? Vamos a escuchar el segundo audio porque quiero que me diga ahora la opinión que le merece estas palabras de Mario Villanueva de Madrid, como amigo, como político y como afectado, porque así fue. Vamos a poner el audio número dos, por favor, Yasmín Bautista, Mona, por favor, si son tan amables. Vine, me reuní con la gente, con gente, me hice cargo de toda la campaña, la saqué tranquilamente. Hay un detalle, el año pasado me vino a visitar Gastón Aleña, que me tiene afecto y yo a él. Y me acuerdo que ahí venía el buen viejo, con dificultad, entró a la clínica donde yo estaba y me dice, pinche mayo, por tu culpa no fui gobernador, así textual. Y me dijo, ay, Gastón comprende que pues no me quedaba otra. Nada, olvidado, nos llevamos muy bien, pero este es un detalle que demuestra que sí, yo saqué adelante a Hendrick por que hice un trato para que no perdiera el trinco. ¿Sí? ¿No le quedaba otra? Esa frase a mí me pone a pensar muchas cosas. No me quedaba de otra. Y esa parte de hice un trato. Que eso no ha dejado de suceder, don Gastón. En la política, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, municipal, siguen esos tratos. De alguna u otra manera. Pues no sabemos todavía, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo espero que se siga con la idea de López Obrador de mantener una democracia. Que sea real, que no sea nada más de puro cuento. Aunque ya me dio mala espina. Todos los monreales, ya monreales, ¿qué estamos viendo? ¿Un nepotismo? Ahora me resultaron también que el hermano del presidente va a ser candidato a senador. ¿Pío López Obrador? Pues no, no se vale tampoco. ¿Qué pasó? Si estamos, tanto hemos pregonado el olvidar el nepotismo. Y estamos viendo que las gentes importantes tienen a sus gentes en lugares claves. No, no, cuidado, cuidado con los hermanos, con los cuñados, con los primos, con los hijos. Los vecinos. ¿Eh? Hasta los vecinos. Bueno, los vecinos no son nepotismo. Los vecinos no son nepotismo. Son gente, pueden ser líderes, ¿no? Claro. Pero los parientes, yo creo que sí. Oiga, ¿cuál es su sentir cuando escucha a Mario Villanueva? Ya nos contó al arranque de esta entrevista, la cual le agradezco, porque es importante que usted debida a vos de contar a Quintana Roo. Yo quiero mucho a Mario Villanueva. Nos dijo eso. Sí, yo lo quiero. Pero, ¿cómo siente que haya confesado? ¿Por qué esa es la realidad? Porque es una gente honesta. Dijo la verdad. No se la podía tragar tantos años, porque soy su amigo. Pues, ¿tú crees que no se afectó? ¿No le afectó a él también haberme fastidiado? Sí le afectó. Es una gente de principios, es una gente seria. No le cumplieron, no le cumplieron al final. Y no le cumplieron. Porque. Lo metieron a la cárcel. Eso voy, claro. O sea. Ahí tienes, ahí tienes la inconsistencia del sistema. Y la respuesta también, ¿no? Que fue brutal. Tengo preguntas del público, don Gastón. Nos escribe Antonio Sandoval. Dice, buenas tardes, estoy escuchando la entrevista con don Gastón Alegre. Lo que comenta es verdad, un fraude a todas luces, ya que el gobernador Mario Villanueva tenía órdenes o línea del presidente Cedillo de que no ganara el PRD y que el PRI debería tomar el control del gobierno de Quintana Roo. Así de fácil lo lograron. Abusaron de su poder. Saludos y bendiciones para usted. Le escribe Antonio Sandoval. Y también Sergio Zapata nos dice, todo el tiempo hemos sabido que el PRI es la peor porquería que hemos tenido como partido. Pero no es el partido, es la gente que se ha rodeado y que han sido los rateros más grandes del país. ¿Usted siente lo mismo, don Gastón? Pues, mira, yo he visto tanto en el PRI como en el PAN, como en el PRD, como en todos lados rateros. En todos lados los he visto. Y lo acaba de mencionar. Actualmente hay uno con el raterito también por ahí escondidito. También, sí, sí, los hay. Así, pureza, pureza, pureza en la política no la hay. Sí. Desgraciadamente. Cuando deben ser puros, cuando deben ser servidores, en serio. Mario Villanueva dice, yo me llevo bien con él, refiriéndose a su persona, lo quiero mucho y dice, y ya esto ya pasó, lo dejamos en el pasado. ¿Usted ha dejado en el pasado la verdad histórica de Quintana Roo? Nunca. Nunca, ¿no? Yo quiero mucho ese estado. No se puede dejar al lado. Aquí sigo yo todavía, sigo luchando, sigo luchando por la comunidad, sigo luchando por el pueblo y no aspiro a ningún puesto político, ni tengo la edad, ni las ganas tampoco de ocupar un cargo público. Y te voy a decir una cosa en confianza, qué bueno que no fui gobernador. Imagínate con el reina cuajo este que tuve yo de traidor, que le iba a ser yo secretario de agricultura y otra causa de perredistas que traía yo de cola atrás de mí, que se hubieran colado. No, 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 no. Yo preguntaba eso al aire, ¿sabes? Yo lo cuestioné porque sí es un sentir. Periodísticamente, el hubiera, sí existe. Nos dicen coloquialmente que en el diálogo en castellano, el hubiera no existe, la palabra, él dice, el hubiera no existe. No, espérame. Yo preguntaba porque periodísticamente yo preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Gastón Alegre López hubiera llegado? ¿Qué hubiera pasado si la izquierda hubiera gobernado este país antes y no después como ocurrió ahora? Y yo le pregunto a usted, ya nos dijo evitar a todos los que entraban, a todas las ladillas del PRD. Pues modéstia aparte te voy a decir una cosa. En primer lugar, hice un estado de izquierda. Ah, eso voy. Hice un estado de izquierda. Aquí ganó López Obrador todas las elecciones, gracias a mí, modéstia aparte. Y modéstia aparte están ganando los morenistas también, gracias a mí. Y a mi hijo también que entró después a la política también del estado. De hecho, se refiere Mario Villanueva también a Luis Alegre. Se refiere, vamos a escucharlo, ¿le parece? Sí. Porque también tenemos odio. Porque eso que acaba de decir también es bien interesante. Luis Alegre, que en paz descanse, también trabajó en la parte política. Vamos a poner el audio número cuatro, mi estimada Yasmin Bautista, para escuchar qué dice Mario Villanueva precisamente de Luis Alegre. Yo no soy gente que le pueda poner un candidato y me interesa hacerlo. Mira, yo conozco la política. Si mi sobrino anda apoyando, no apoyando, anda de parte con Luis, yo recondré y le dije a ver, le dije, mira, la decisión no la va a tomar Luis ni la gente. ¿Quién va a tomar la decisión de la candidatura de Morena por López Obrador? ¿Y a poco Mario Villanueva puede hacer algo para él? No. Las formas no cambian, Mario Cristina. Yo le tengo mucho afecto, él es mi amigo Luis, y también le tengo mucho afecto a Gastón. Y Gastón tiene cercanía completa con López Obrador, yo no la tengo. Yo lo único que tengo es su compromiso a ayudarme y lo está haciendo para que haya justicia. Pero decir que yo quiero a través de mi sobrino impulsarlo para apoyar a Luis, el problema no es que Mario quiere a alguien de candidato, el problema es que se va a decidir en su momento a quien quiere. Si bien puede ser Maribel, puede ser Luis, puede ser Pecho, puede ser otro. Ponerle en contexto al auditorio estas palabras de Mario Villanueva, son una entrevista que tuvo con María Cristina Cruz de Macris Noticias, y es del proceso electoral pasado, hace tres años. Por eso se refiere a Luis Alegre, y bueno, Mario dice algo muy importante, que usted no nos confirma esta parte, pero me gustaría ahondar más en ese asunto. La amistad que usted tiene con Andrés Manuel López Obrador, porque ya nos contó la parte donde usted le habla, y donde dice, vente para acá para festejar, Andrés Manuel, amante de las encuestas, que a la fecha sigue siendo amante de las encuestas, dice, no, espérame, al día siguiente, y usted, a pesar de la derrota, a pesar de todas las triquiñuelas que le hicieron también la gente del PRD a nivel local, a nivel estatal, usted siguió la amistad y creció la confianza, y la amistad con Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la república. Bueno, claro, es mi amigo, yo nunca niego a mis amigos, pero de ahí a que ande yo del lambiscón de él, no, tampoco. Eso, eso, eso quiero que, pero lo repítalo, por favor, porque mucha gente en la calle, muchos políticos, incluso me han dicho, no, es que don Gastón, consciente de Andrés Manuel López Obrador, nada que ver, y lo digo al aire, don Gastón nunca me ha prohibido a su servidor, Gerardo Reynoso, en el noticiero, no decir la opinión de la gente, cuando habla, por ejemplo, de proyectos como el Tren Maya, hemos sido siempre equilibrados, y la gente que nos escucha lo sabe, y a mí sí me gustaría que le dijera a la gente eso, que usted no es consciente, Andrés Manuel López Obrador. No, yo, por ejemplo, el Tren Maya, yo estoy seguro que fue una magnífica obra de López Obrador, soy objetivo, quiero decir lo bueno y lo malo de López Obrador, no es ningún santo tampoco, pero ha hecho cosas buenas. Para mí el Tren Maya nos ha servido mucho en el sureste, nos ha apoyado aquí en Quintana Roo, nos ha apoyado con el puente, con la avenida Colosio, nos va a apoyar con el puente, en fin, como... La puerta al bar en Felipe Carrillo Puerto. La puerta al mar también, de Carrillo Puerto, esa fue una idea mía, muy aparte, que la tomó la gobernadora, qué bueno, y lo digo, no lo debo decir, pero lo tengo que decir, porque si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Entonces, hay que ser francos. No, yo siento una amistad. Yo nada más espero que transcurran los días para entonces buscar a López Obrador, decir, ahora sí, aquí está tu amigo. Porque ahorita, como presidente, está rodeado de una bola de achichincles ahí que no le siguen para nada, no lo respetan, no lo promueven, se tiene que promover solo. Me da lástima verlo. Me da lástima ver a López Obrador, el mañanero, diciendo, tengo el setenta y tanto por ciento de las... Él diciendo que tiene el setenta y tanto por ciento de las simpatías, pero ¿por qué él? Tiene su jefe de prensa, tiene secretario de Estado, tiene que... Yo nunca he visto un secretario de Estado a un lado, no habla de la gobernación de repente, y también el de salubridad de repente... ¿Y la Sedena? Ah, eso es aparte. Sedena y Marina son aparte, eso sí. Esos sí son los que trabajan y son los que están demostrando todo. Sin ellos no sé qué hubiera hecho López Obrador. Sin Sedena y sin la Secretaría de Marina. El aeropuerto, los generales, la forma como se actúan, con qué respeto, con qué bonomía de toda esa gente. Bendito que haya estado el ejército aquí, porque si han estado en manos de particulares, de los ICAS y de esos todos, esa bola de sinvergüenza, se olvida, ¿quién sabe cómo nos subía a todos nosotros? Y con ellos nos fue muy bien. Este es el aeropuerto de Tulum, este es el aeropuerto de la Ciudad de México. Santa Lucía. Santa Lucía. Las carreteras. Decía yo, la refinería Dos Bocas. La refinería Dos Bocas. No, 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 el ejército ha sido la salvación de López Obrador. Son los únicos. Pero el ejército no va a ponderar a López Obrador. Es su jefe, pero el ejército es muy discreto. Para eso tiene a sus secretarios, a su jefe de prensa. Por ejemplo, ¿qué presidente baja el dólar y sube el peso? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Que el secretario se queda callado, no dice nada, el de la ciudad financiera igual. Todos los financieros no dicen nada. Hasta los del bienestar, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ni él ni siquiera lo dice. Antes nada más, porque acuérdate de los presidentes, donde está Titito subía el peso, el escándalo que armaba, el presidente subió el peso. López Obrador lo ha subido 20 veces. Y no hay quien lo cacare, no hay quien lo diga. Yo le pregunto, en esa parte, don Gastón, usted considera como político de siempre, como líder social, que hace falta capacidad en los gobiernos de Morena, particularmente en el del presidente de la república. O sea, ¿hace falta capacidad para esto, para ayudarlo a él? No, al contrario, el problema no es él, el problema es la gente que lo rodea. Me refiero, capacidad de la gente que lo rodea. ¿Hace falta? Totalmente, totalmente. Pero eso pasa en todos los partidos políticos, no solamente Morena. Pero sí les falta, les falta. Le tienen miedo a lavar a su presidenta, a su jefe. ¿Por qué? ¿Por qué no van, además de decir la verdad? Los han atacado, todos tienen, tiene que defenderse el presidente en sus mañaneras, él, él tiene que defenderse, salir, salir a pelearse con los periodistas, él, un presidente de la república. Para eso tiene su jefe de prensa, ¿no? Y su secretario es de Estado. No, por favor, eso no debe ser. Yo me quedo con una frase, don Gastón, en, de, de su programa, Así debe de ser, donde usted le mencionaba a las y los presidentes municipales, porque estuvieron todos en esta mesa con usted, que los gobiernos tienen autonomía. Claro. Háblenos de eso, por favor, porque creo que es muy importante que la gente lo entienda, y sobre todo que lo escuche. Los municipios. Sí, claro. Absolutamente, pues es un municipio libre y soberano. Es correcto. La autoridad máxima de un municipio es el cabildo, y el representante de ese cabildo es el presidente municipal. Tanto la gobernadora como el presidente de la república son coadyuvantes para el beneficio del municipio, aportan, aportan parte del presupuesto, lo orientan, pero las autoridades máximas son ellos. Ellos deben ser las autoridades máximas. Tal vez en la constitución, yo no estoy inventando nada. La constitución, los nombres de municipios soberanos, libres y soberanos. Y a veces no se ejerce esa soberanía. ¿Eh? Y a veces no se ejerce esa soberanía. Pues porque no quieren. Tanto la gobernadora como el presidente de la república tienen obligación de apoyar a los presidentes, porque son gobernadoras de todo el estado, es presidente de todo el país, y formamos parte del país. Bueno, a medias, un día voy a platicar sobre ello. Hay muchas cosas que platicar. Ok. Mire, le manda saludos el señor Julián Javier Madera. Él dice, excelente tarde allá en cabina. Es especial este saludo al licenciado Gastón Alegre López. Da tristeza y coraje escuchar que las ratas de siempre así han trabajado. Y ahora con más razón apoyaremos a la 4T. No hay nada mejor que la honestidad para el pueblo. Y le mando un abrazo afectuoso al licenciado Gastón Alegre López. Esto lo escribe el señor Julián Javier Madera Rejón. La gente todavía se acuerda de usted, don Gastón. Ah, claro. O sea, pero hay un dato bien interesante que he descubierto, ¿no? Y lo pongo en la mesa porque es importante. No solamente es la vieja guardia, porque sí es cierto, la vieja guardia lo conoce. Y no me refiero a política, me refiero a las y los quintanarroenses de a pie. ¿Estamos de acuerdo? A esos que convivieron con usted en ese movimiento del 99 de intentar, que lo lograron, hubo fraude, cambiar el rumbo de la historia de Quintana Roo. Pero también las nuevas generaciones saben quién es Gastón Alegre López. ¿Qué le genera a usted esa parte de conocimiento, de que la gente todavía lo reconoce? Mira, yo soy universitario, adoro la universidad, adoro la Universidad Nacional Autónoma de México, fui alumno, fui profesor universitario, muchos años, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comercio, adoro a los estudiantes, siento que es la parte medular de México, quiero a los campesinos porque tengo también mis tierritas ahí con algo, te siembra porque me gusta también sembrar. Yo no compro, todo lo siembro yo, el tomate, el frijol, todos, 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 los huevos, son huevos de patio, los míos, no compro huevos. La miel, la miel la produzco yo, pero no miel de abeja, no, miel de, ¿cómo se llama? Melipona, miel maya, que es la buena. Es la buena. Así es que, soy un hombre que quiere esta tierra en todos sus aspectos y más a los jóvenes, a los jóvenes que los estoy viendo crecer y pues, ya tengo nietos, tengo una bisnieta, así es que pues, imagínate, si no voy a estar a gusto con todos. Claro, le saluda Francis, Francis Santos Ángel, dice, buena entrevista al señor Alegre, lo saludo desde Cancún, también Marta Gijón Vázquez, le mando un abrazo a don Gastón y Carlos Paz le pregunta, dice, ¿qué opina el señor Gastón Alegre sobre el tema de la reelección de los presidentes municipales en Quintana Roo? ¿Qué opinión le merece? Pues, si son buenos, no tienen por qué reelegirse, no tienen por qué no reelegirse. si es bueno, si se han dado buenos resultados, ¿por qué no? Que siga adelante. En Estados Unidos hay reelecciones, bueno, dos veces, nada más. Y creo, don Gastón, o sea, lo comparto con usted y le pregunto, creo que también es importante valorar ese trabajo que usted dice, si son buenos es porque el trabajo que han hecho ha generado impacto en los municipios donde están y se tiene que valorar eso al final de cabo, ¿no? Tienen que valorar el día de la elección, si son buenos y se reelegien, pues ganan, si son malos y se quieren reelegir, no ganan, así es, tan sencillo como lo estoy diciendo. Quiero finalizar porque usted sabe mejor que yo que los tiempos de radio son duros y que tenemos que pasar a nuestros patrocinadores. Claro. Pero quiero finalizar que con un tema para que que creo la gente está esperando a 25 años de aquel fraude y que hoy presentamos a todo Quintana Roo y a la península de Yucatán la verdadera histórica de Quintana Roo Gastón Alegre López cómo está y qué le diría el Gastón Alegre del 2024 al Gastón Alegre de 1999. Si tuviera que darle un consejo a ese Gastón Alegre de 1999, si tuviera que dirigirle unas palabras, ¿qué le diría el Gastón Alegre de 2024 al Gastón Alegre de 1999? No te fíes Gastón de los Cedillos porque te van a tronar. No te fíes de esa gentuza porque no valen. Seis años aguantó el país al tipejo este. ¿Ve cómo están los ferrocarriles? Hombre, quiero platicarte, me acuerdo cuando era niño y joven, la ida a Guadalajara, la tierra natal de mi abuela, de mis abuelos, de mis parientes, todos. Nos íbamos, cuando no había dinero, en asientos de madera. Cuando había un poco de dinero, en asientos acoginados. Cuando había dinero, en Pullman, pasando la noche en el tren. Ay, pero qué delicia llegar a Guadalajara en ese tren. No, ya lo vendió este bibliote, este ratero, lo vendió. Nos referimos a Ernesto Cedillo Ponce. Ese señor, sí, ese. Nomás para aclararle al auditorio. Sí, sí, ese señor, ese señor, que viene a México, le aplauden, ¿cómo le van a aplaudir al tipejo este, hombre? Por favor. Hay que tener pantalones para decir las cosas como la siente uno. Claro. Así como te alabo a la gente, también critico a la gente, por eso tengo el radio, por eso están los micrófonos para criticar también, crítica honesta, no pasional. Aquí es honesta, no tengo pasión con este tipo, porque como lo digo yo, lo dice todo el mundo. ¿Qué hizo? Fue un presidente oscuro. y no le dejó nada al país. Y dejó una deuda increíble. ¿Qué le dice Gastón Alegre a toda esa gente que esta semana, ayer y hoy particularmente, conoció la verdad histórica y confirmó y consumó el fraude de 1999? ¿Qué le dice Gastón Alegre a esa gente que estuvo con usted, que se mantuvo con usted y que hoy pertenecen también a esta parte histórica de la política quintanarroense? Pues nada más les envío un saludo muy cariñoso y pues voten. Voten por el candidato que creen que va a dar resultados. ¿Esa es la mejor manera? Nada más. Ok. ¿Algo más que quiera llegar esta tarde? Nada más. Agradezco mucho. Agradezco a ti y a Gastón Alegre la oportunidad de hablar. Bien. Ahora sí, te verás. No. Me da risa porque ahora sí machetazo que va de espadas. Le tenía que tocar alguna vez. ¿Eh? Le tenía que tocar alguna vez. Eres bueno como 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 entrevistador, ¿eh? Eh, nos hemos curtido. Nos hemos curtido. Le agradezco sus palabras. Son importantes para mí. Pero más importante me quedo con la gente porque la gente es la que nos reconoce siempre, ¿verdad? La gente es la que lo reconoce a usted siempre y son lo más importante de Radio Turquesa. Eso es lo que nos debemos porque es lo que siempre he dicho yo. Estos micrófonos no son nuestros. Son de de los que están nos están viendo y los están escuchando. Ellos son los dueños. Ellos son los que deben hablar. Se habla para ellos para que para que estamos al servicio de ellos. las noticias que sepan de lo que se ha pasado y son objetivas porque aquí no se vende nadie, ¿eh? Si no recibimos cuotas por porque requerimos publicidad de publicidad pero venderse nunca y si alguien sabe de alguien que se venda díganoslo periodista o gente de afuera que lo sepa que lo sepamos nosotros y lo corremos de aquí de inmediato. Aquí queremos pura gente honesta. Muchísimas gracias don Gastón por este ejercicio periodístico. No, es al contrario. Y muchísimas gracias a usted que nos escucha y nos ve a través del streaming en Turquesa News Gastón Alegre gracias y nos escuchamos el próximo lunes gracias otra vez porque hay que ser agradecidos por esta emisión especial de Informativo Turquesa. Muy buena tarde. Gracias.